Si ha habido alguien que por su poder de observación, originalidad e imaginación haya destacado las cualidades que adornan al líder, ese fue Ruyard Kipling. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Ruyard Kipling fue un escritor y poeta británico que recibía el Premio Nobel de Literatura en 1907 en consideración a su poder de observación, originalidad, imaginación, ideas viriles y un extraordinario talento para la narración. Por entonces se premiaban hasta las ideas viriles. Aunque faltaba algo de lo mejor de su escritura, su poema más universal y cumbre el poema If, en inglés, sí, en español. Autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía, se le recuerda por sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India, así como por sus cuentos infantiles. Ruyard Kipling nació en Bombay, India, en 1865 y muere en Londres en 1936. Entre sus obras más notables están King de la India, El libro de la selva, Capitanes intrépidos, Mowgli, El hombre que pudo reinar, muchas de ellas llevadas al cine por Hollywood, y como ya hemos indicado su obra cumbre y más universal, el poema If, Sí. De este poema If, emergen los siguientes valores que distinguen al líder. Human, humanidad, empatía, en action man, un hombre de acción. Vamos a presentar el poema If de Ruyard Kipling y mantener su pureza original lo desarrollaremos primero en inglés e inmediatamente en español, haciendo referencia a las cualidades del líder que se pueden extraer del poema If. Comencemos. If you can't keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can't trust yourself when all men doubt you, but make no answers for they are doubting too. Si puedes mantener la cabeza en tu sitio cuando los demás que te rodean la han perdido y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también tienes en cuenta que ellos pueden tener sus dudas. Self-control, es decir, autocontrol, autodominio, como cualidad esencial del líder. If you can't wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, not talk too wise. Si puedes esperar y no cansarte por la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no cedes al odio, y sin embargo no te las das de muy bueno ni de muy sabio. Tolerance, es decir, tolerante, be tolerant with others and strict with yourself, decía Rudolf Steiner. Y el Cristo decía, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en el tuyo? If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two imposters just the same. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota, y tratar a esos dos impostores de la misma manera, Realistic, es decir, realista, vivir en la realidad. If you can bear to hear the truth you have spoken, twist it by naves to make a trap for fools, Or watch the thing you gave your life to broken, and stoop and build them up with warman tools. Si puedes soportar oír la verdad que tú has expresado, tergiversada por villanos, para engañar a los necios, O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida, y agacharte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Endurance, perseverance, hardworking, es decir, persistencia, perseverancia, trabajo duro, sin desfallecer. If you can make one heap of all your winnings, enrich it on one turn of pitch and toes, And lose and start at your beginning, and never breathe a word about your loss. Si puedes amontonar todas tus ganancias, y arriesgarlas a una sola jugada, y perder, y empezar de nuevo desde el principio, Y nunca decir ni una sola palabra sobre tu pérdida, Resistance, endurance, es decir, resistencia en situaciones difíciles. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con su deber mucho después de que estén agotados, Y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que te dice resistir. Willpower, endurance, es decir, fuerza de voluntad, resistencia. If you can talk with crowds and keep your virtue, Or work with kings and not lose the common touch, If neither foes nor loving friends can hurt you, If all men count with you, but no one too much. Si puedes hablar a las masas, y conservar tu virtud, O caminar junto a reyes sin perder el contacto con la gente común, Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Self-control, humanity, empathy, es decir, autocontrol, humanidad, empatía. Si puedes llenar el implacable minuto con el valor de 60 segundos de tiempo recorrido, Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, Y lo que es más importante, tú serás un hombre, hijo mío. En Action Man, es decir, un hombre de acción. Completemos esta presentación con una interesante pregunta. ¿Por qué las personas se erigen en líderes? Pues primero por su autoridad en base a sus conocimientos. Son personas que saben más, tienen más y mejores conocimientos racionales e intuitivos. Alma consciente, conocer y comprender, sintetizar, intuir, tolerar. Segundo por su experiencia, años de actividad, edad bien aprovechada. Tercero por su personalidad. Personas activas que deciden, que motivan con gran estabilidad anímica. El alma humana es tripartita. Pensar, sentir y querer. Y en cuarto lugar, por su talla propia. Fuerza física, vitalidad y energía, más fuerza anímica, moral. En su pensar, sentir y querer. Fuerza espiritual. Y el carisma, el don, la virtud de atraer a los demás por parte del líder, por su presencia y por su palabra. Resumiendo, si el carisma es en base a presencia y palabra del líder, de ahí la importancia de cuidar nuestra imagen y expresión, nuestra comunicación. Tanto en el contenido como en la forma en que nos comunicamos. Y ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas.